El plan está perfecto Lo hacemos en todas las poses y esta mazutra tú y yo mejoramos Todos vamos de viaje perdidos los dos y ahí es que aprovechamos Fue a un lugar especial, Satorini y luego Portugal Así es que me gusta alquilar un azul con jacuzzi y vista hacia el mar Lo hacemos en todas las poses y esta mazutra tú y yo mejoramos Todos vamos de viaje perdidos los dos y ahí es que aprovechamos Fue a un lugar especial, Satorini y luego Portugal Rapapapam, perfecto ser plan, con Gucci, Versace, Paitalia y Milano Todos vamos de viaje y aprovechamos, tranquilos los dos y nos acercamos Aquí no hay nadie para molestarnos, yo le doy gracias a tu cirujano Ese cuerpazo quedó bien bajado En un futuro tú y yo nos peleamos Luego nos vemos, nos arreglamos Probando tu cuerpo durante diez años Cierro los ojos y me veo contigo Siempre diciendo locuras conmigo Te beso toda cabeza, lo que es la espalda y también el ombligo Esas colas que tienes en forma de piche El bikini te luce en Miami Beach Y tú seas mía, forever I wish Con ese kit, mami, damos triptice Tu estima de mí, así yo soy feliz Beso con lengua, así como Kiss Del universo tú eres la Miss Y por eso que ahora conmigo venís Un swing me he pegado como el de Sella Entrando alto, tráigame una reguza En Colombia la chica, una fiesta en un bus Y tanto no estorpes a mí, dame luz Lo hacemos en todas las poses Y el Kamasutra tú y yo mejoramos Nos vamos de viaje perdidos los dos Y ahí es que aprovechamos Pa' un lugar especial Satorini luego por tu lado Así es que me gusta alquilarme Y nací con jacuzzi y vista hacia el mar Lo hacemos en todas las poses Y el Kamasutra tú y yo mejoramos Nos vamos de viaje perdidos los dos Y ahí es que aprovechamos Pa' un lugar especial Satorini luego en Portugal Rapa, papá, perfecto este plan Con Gucci, Versace, Paitanya, Milán Tú eres mi tipa de lujo Que no se te acerque ninguno Porque ahora eres mía, si yo no perdemos Y compramos un boleto en el culo Mami confía en mí Este plan es perfecto pa' ti Lo planeo del día que te vi Solo dime que sí y nos vamos de ti De victoria así que tú eres mi modelo Me encanta tus labios sabor caramelo Yo no te reservo de marzo a febrero Ven tu belleza yo soy prisionero Bajamos el mundo yo soy tu primero Si tú eres real yo soy verdadero Tú eres un diamante y yo a ti te rojo Yo soy tu pirata tú eres mi tesoro Lo hacemos en todas las poses Y el Kamasutra tú y yo mejoramos Nos vamos de viaje perdidos los dos Y ahí es que aprovechamos Pa' un lugar especial Satorini luego en Portugal Rapapapam perfecto hasta el plan Con Gucci y Versace pa' Italia en Milano Lo hacemos en contra de los dos Apoyen mi movimiento Apoyen mi movimiento Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo